Bueno, Juan Pablo, ¿cómo es el negocio de la integración en Campo Mixto? Bueno, lo importante es entender primero el negocio. Y el negocio, nuestro ganadero, tiene tres patas fundamentales. Primero, es muy zafrero. Lógicamente tenemos una producción de terneros muy fuerte a principio de año, y a fin de año no. O sea, eso hace que el precio sea muy estacional. Del ternero y del gordo también. Porque también coincide con que los feedlots salen muy fuerte entre julio, agosto y septiembre. Entonces hay una bajada de precio de gordo. Entonces eso es lo primero que uno tiene que entender para diseñar una estrategia comercial. La segunda pata es que es un negocio de ventajas competitivas. Maíz propio, ternero propio, ciclo completo, integración, ganadería, agricultura. Todas ventajas en realidad. Y si no tenés esas ventajas, tenés que tener volumen. No es lo mismo un feedlot para 2.000 animales que un feedlot para 10.000. Un tipo de 10.000 puede cobrar más barato. Y lo tercero es estar situado, como estamos ahora, en zona de ganadera. Con comida muy barata alrededor. Si no tenés maíz propio, tenés burlanda. Por ejemplo, Río Guard. Entonces si entendemos eso y situamos y sabemos dónde estamos situados. Y que nuestro negocio es de ventajas. Entonces la agricultura y la ganadería tienen una sinergia, como decían hoy, espectacular. No solo en la parte de consumir nuestro maíz, sino que cuando uno hace ciclo completo, básicamente, no tiene gastos comerciales. No tiene la compra del ternero, el flete del ternero que viene. No tiene, ¿cómo se llama? Todo eso que llegan a ser casi el 30% de nuestros costos directos. Entonces si uno hace ciclo completo y le suma las ventajas comerciales y le suma la ventaja de tener maíz propio. Y no solo eso, sino las ventajas impositivas de tener vacas, que eso es un bien de uso. No amortiza. No entra de lleno dentro del balance. Entonces las ventajas de complementar la ganadería con la agricultura son espectaculares. Bueno, a ver, dijiste zafrero, surgen dos preguntas. Obviamente hay que hacer disimilación a tiempo fijo. Pero, ¿podemos hacer un servicio de otoño y un servicio de primavera? Para cerrar el ciclo y no ser zafrero. Perfectamente. O también podemos recriar y vender terneros un poco más pesados en septiembre, octubre. Puede ser. Lo bueno que tiene el ciclo completo es que tenés tres momentos de venta claros. El primer momento en otoño, con los terneros, si no los querés recriar. Segundo momento, terneros recriados en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y si no, animales gordos en marzo del año siguiente. Entonces tenés distintos momentos donde vos podés instrumentar tu financiero. Y en el plano agrícola, ¿hacemos verdeo o pastura? Las dos cosas. Las dos cosas. Lo que pasa es que... No por la utilización del suelo. Bueno, ahí está. Esa es la segunda parte de todo el cuento, ¿verdad? Y la más importante. La única forma de diluir el costo de oportunidad del suelo es produciendo. Mucho. ¿Verdad? O sea, cuatro animales por hectárea. Cinco animales por hectárea. Tenés que producir mucho. Y tenés que mantenerle el engorde diario. ¿Verdad? Porque el problema, cuando vos cargas mucho el campo y tenés engorde de 300, 200, 150, 200 gramos, es que después la terminación se hace muy larga. Y terminás perdiendo lo que ganaste en la recría en muchos más días de terminación. Entonces va todo atado, ¿verdad? Hay dos puntos en el año. Ingreso al invierno, donde tenemos que tener una ganancia de otoño de, yo creo que más de 500 gramos, que es un punto de inflación. Y después, el último tercio de gestación, que es el mayor requerimiento nutricional del animal, donde tenemos que tener reserva para ese animal. Sí, dividamos en dos partes. Una cosa es la parte de cría, y la parte de cría en general está un poco más restringida y accede poco a los lugares agrícolas, ¿verdad? En ese sentido, lo más importante es tener muy claro la carga, ¿verdad? Porque si yo cargo de más esos cañadones, generalmente termino subiendo con las vacas a los lugares donde no quería subir. En ese sentido, lo importante es cargar bien y después usar de buffer el ternero. O desteto anticipado, 100, 120 kilos, o desteto de 200 kilos de acuerdo al año. En ese sentido, es bien fácil. La parte de recría, que era lo que vos planteabas, y hacías verdeo y qué engordes plantear. En ese sentido, yo creo que lo más importante es manejarlo por score de bosta. La bosta del animal te indica lo que engorda. Entonces, vos vas cargando y usando los corrales para engordar esos 500 o 450 o 600 kilos que vos quieras engordar. ¿Cómo haces? Vas sacando los animales y los vas metiendo al corral. Por eso tenés la parte agrícola complementaria, tenés tu maíz, si haces hilo, haces hilo, si no, maíz, ha frechillo. O sea, la medición se hace en el corral. En realidad lo que haces es, usás de buffer el corral. Metés animales o sacás animales de acuerdo a la oferta de pasto, de verdeo o de pastura. Perdés la oportunidad de incorporar nitrógeno al suelo. Bueno, en ese sentido, el nitrógeno no se puede comprar. Lo que no podés comprar es la ganancia perdida. ¿Entendés? Vos el nitrógeno decís, bueno, mirá, no lo incorporé con la bosta, bueno, de última lo boleo. A ver, todos estos ciclos que mencionaste yo los reduzco a una sola palabra. Hay que tener plan B y monitoreo constante. No, totalmente. Monitoreo constante seguro. Plan B, que en realidad es como tener la mejor sembradora. Es tener el corral al lado de la pastura. Ese es el plan B real, en realidad. Y después lo tercero, y el problema que tenemos en la ganadería, es que los índices productivos a veces no reflejan el negocio. Porque el negocio lo define comprar y vender bien. Y diseñar una estrategia de venta. Y el índice productivo, ponle que vos tengas 700 gramos de engorde y después 1,1 kg en el corral. Y tengas 90% de estete. Y fuiste a vender en la zafra y vendiste un 30% menos, digamos, de lo que tenías que vender. O sea, que la ecuación no es el rinde productivo, sino el rinde económico. Exactamente. Entonces, de ahí por eso es tan importante. Primero, generar un presupuesto y después apuntar a los momentos de venta. Gracias. Muchas gracias a vos.